Este primero de marzo es el miércoles de ceniza, donde los fieles católicos reciben la imposición de la cruz en la frente hecha de la ceniza, producto de la quema, la rama de palma que se guardan después del domingo de ramos. Con este acto de fe comienza el tiempo de cuaresma en preparación a la Semana Santa. Durante la Eucaristía en la Catedral de San Isidro del General, el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, habló de la necesidad de reflexionar sobre la importancia de esta celebración. Podría ser que nosotros tengamos que decir una cuaresma más, una cuaresma va y una cuaresma viene y mi vida sigue igual. Y la vida tal vez de mi familia sigue igual. Y la vida de mi comunidad, de mi pueblo, de mi parroquia sigue igual. Dijo que la cuaresma nos invita a la conversión hacia Dios. No, la cuaresma no puede ser para eso. La cuaresma es precisamente para lo contrario, para invitarnos a todos, sin excepción, pensando con el Papa y siguiendo con todos nosotros, el Obispo y todos los sacerdotes y todos nosotros, estamos invitados a la conversión. Esa es la gran palabra. Ese es el gran secreto. Esa es la clave de una buena cuaresma. Si nos abocamos a una seria conversión. ¿Y qué se busca con ello? El Obispo lo explica. Conversión no es ni más ni menos que volverse hacia Dios. Volvernos. Volvernos hacia Él. El Papa dice en el mensaje de cuaresma para este año, es un volvernos hacia Dios para escuchar mejor su voz. También dijo que es tiempo de oración, de compartir. Es tiempo de oración, es tiempo de la palabra, es tiempo de los sacramentos, es tiempo de la mortificación y es tiempo de la caridad. El Obispo de San Isidro del General invitó a toda la población a reflexionar y convertirse en estos días.